Sin saber, tus marías y tu nombre, con tus ojos se me enamoré Déjame ser tu sombra esta noche y reírnos hasta enloquecer Déjame tu madre y ven, el amor no tiene mareas No debes esperar y siga el corazón, tú y yo sin migración Con el cimiento del cielo, viviendo todo al color y revisando tu piel Cuando tú vas, yo seguiré, juntos vamos a ver La luna brilla y el sueño ser y el mundo se siente muy bien ¡Aquí está, te amo! 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 Si tú sabes eso he metido Y es todo lo que imaginé Cabe tu mano y ve Que el amor tiene barreras No debes esperar Y sigue al corazón Tú y yo sin dirección Recibiendo el cielo Viviendo todo a color Y erizando tu piel Aunque tú vas, yo seguiré Juntos vamos a ver La luna brillar y el sol de ser Juntos se siente un pie Contigo todo es perfecto Tú y yo sin dirección Percibiendo el cielo Viviendo todo a color Y erizando tu piel Tú y yo sin dirección Recibiendo el cielo Viviendo todo a color Y erizando tu piel Aunque tú vas, yo seguiré Juntos vamos a ver La luna brillar y el sol de ser Juntos se siente un pie ¡Ve! 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 between